Coronel, ¿y frente a la captura de una persona en el sector de la cárcel Aguafilla que estaba realizando al parecer lanzamiento de superpacientes al interior de este centro penitenciario? Bueno, afortunadamente nosotros contamos con apoyo de nuestro Ejército Nacional también para realizar este tipo de actividades. Ya aquí mi mayor de tránsito, porque fue en compañía de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, nuestra Secretaría de Tránsito, en conjunto con el Ejército, logra ubicar un tipo, un individuo que estaba haciendo estos lanzamientos. Fabián, por favor, coméntenos cómo fue la ubicación de la operación y qué se logró incautar en esta aprehensión o esta captura del individuo. Bueno, como lo manifiesta mi coronel, esas son unas operaciones conjuntas que estamos realizando con nuestro Ejército Nacional. A través de una información que se venía adelantando, se logra generar un operativo alrededor de la cárcel de Aguafilla y se logra la captura de una persona que llevaba consigo un arma de fuego, unos estupefacientes, al parecer marihuana, tres celulares y cuatro cargadores para celulares. Esto con el propósito, obviamente, de ser lanzado al interior del centro carcelario. ¿Cómo realizan esta modalidad? Por medio de lanzamiento. Ellos hacen unos lanzamientos al interior de la cárcel. Son personas que están entrenadas específicamente para realizar estos lanzamientos. Pero el objetivo del individuo sería lanzar también las municiones y el arma de fuego al interior del centro penitenciario. Pues normalmente lo que lanzan son los medios de comunicación y los estupefacientes. No sabemos si en este caso quisieran también lanzar el arma de fuego al interior del centro penitenciario. ¿Está identificado o conocen las autoridades de policía cuál es, digamos, la técnica, el modus operandi utilizado por ellos? ¿Qué tipo de adecuación realizan para que estos paquetes caigan en los sitios específicos y no de pronto en áreas como los techos u otros sectores más controlados de la cárcel? Por medio de, como les manifestaba, un entrenamiento que realizan estas personas, ya saben cuál es la distancia aproximada a los patios y realizan en algunas fincas que no hemos logrado identificar el sitio exacto, ese entrenamiento por medio de herramientas tipo onda, haciendo el lanzamiento al interior de la cárcel. ¿A qué patio estaría dirigido precisamente este superpaciente? Exactamente, el patio no sabemos, vuelvo y repito, esto es una acción conjunta con nuestro Ejército Nacional que estamos adelantando este proceso para generar ese apoyo al centro penitenciario. ¿Es una banda bien organizada y ya cuántas personas han sido capturadas en esta misma modalidad? Creemos que sí, es una banda organizada que se dedica a generar este lanzamiento. Dentro de lo que ha desarrollado Ejército Nacional con la seccional de tránsito, esta es la primera captura que realizamos. ¿Es un hecho que por primera vez se presenta en esta cárcel? No, estos lanzamientos se vienen desarrollando ya con anterioridad. Coronel, también se realizó precisamente la ubicación de un laboratorio en uno de los municipios del departamento.